Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Derek Chauvin, el expolicía de Minneapolis, culpable de los tres cargos en su contra por el asesinato de George Floyd. Afuera de la corte, la multitud estalla en júbilo. El proceso creo que va a ser el empiezo para todos, no nada más los morenos, pero también los mexicanos, inmigración y todo eso. Esta es la culminación de un caso que nos sacudió a todos. Tenemos la reacción de la familia de Floyd y revisamos qué sigue, cuánto tiempo pasará Chauvin en prisión. El presidente está firme con la reforma migratoria. Un grupo de legisladores hispanos se reunió con él en la Casa Blanca y él les aseguró que su lucha por los inmigrantes sigue. Los demócratas consideran pasar una reforma migratoria incluso sin el apoyo republicano, pero ¿cómo lo harían? Lo revisamos. Además, López Obrador se vacuna. Primero dijo que no, después que más tarde y ahora finalmente sí. El presidente de México se pone la inyección de AstraZeneca sin usar mascarilla. ¿Qué dicen los mexicanos? Vamos a cumplir tu sueño, venir a Colombia. Mañana nos vamos. Y se cumple el sueño de una madre a punto de morir. Desde el hospital pidió que la llevaran a Colombia y sus hijos en un plan de prometerlo todo hicieron los trámites, pidieron dinero, buscaron avión para complacerla. Es una historia de un amor sin límites, la tiene que ver. Y comenzamos con la noticia del día, el veredicto para Derek Chauvin. Así lo escuchó el ex policía. El jurado lo encontró culpable de todos los cargos en su contra por la muerte de George Floyd. Y poco después, Derek Chauvin salió de la sala esposado. Así terminaba un juicio con emociones intensas que duró tres semanas y que todo el país siguió minuto a minuto. Afuera de la corte estalló el júbilo y el alivio. Alegría en las calles de distintas ciudades del país. Para muchos, esto es un paso hacia la justicia para las personas negras que han muerto a manos de la policía. Es un veredicto histórico. Chauvin es apenas el segundo policía encontrado culpable de asesinato en el estado de Minnesota y uno de los pocos en todo el país. Así recibió la noticia la familia de George Floyd. Con un abrazo, la familia de George Floyd recibió la noticia. El jurado encontró culpable al expolicía Derek Chauvin. Y aunque con este abrazo Floyd no volvía a la vida, al menos para ellos se hizo justicia. Su hermano, Filonios, se conmovió hasta las lágrimas. Y el resto de su familia celebró el veredicto desde Houston, Texas. En Minneapolis, tres veces encontraron culpable a Derek Chauvin. Los tres cargos en su contra. Asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio involuntario. Él recibió la noticia con la mirada firme, dura, casi ningún otro gesto perceptible. El jurado, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, de razas negra, blanca y mixta, entre los 20 y los 60 años de edad, comenzó a deliberar este lunes, después de tres semanas de escuchar a los 45 testigos en un juicio controvertido, que ha sido televisado y que ha sido visto por millones en todo el país. Un caso que le dio un impulso al movimiento Black Lives Matter y que cambió la narrativa en torno a la violencia policial contra las personas negras. Para los fiscales, el veredicto es un paso adelante en la justicia racial. Chauvin, un oficial blanco, fue acusado por haber apoyado su rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos. Floyd, de raza negra, estaba esposado, tirado en el suelo y suplicaba porque no podía respirar. Los fiscales argumentaron que Chauvin causó la muerte de Floyd por falta de oxígeno o asfixia. La defensa afirmó que Floyd murió por el uso de drogas y una afección cardíaca preexistente. Y hoy queda para la historia el veredicto contra Chauvin. Una multitud celebra todavía en las calles de Minneapolis. Este caso sacudió a todo el país hace casi un año. Ahora Rubén Pereira ha estado siguiendo durante todo el día la reacción de la gente. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Este saludo desde el lugar donde el pasado 25 de mayo falleció George Floyd afuera de esta tienda en manos de Derek Chauvin. Y como puedes observar, este lugar se ha convertido en toda una plaza, no solo para honrar la memoria de George Floyd, sino también para honrar la lucha por la justicia racial en este país. Y como puedes ver, esta noche es de fiesta. Aquí están festejando el veredicto que se dio en contra de Derek Chauvin. Así han sido las celebraciones. Lágrimas, abrazos y mucha alegría. Así, miles de manifestantes afuera de la corte festejaron el veredicto del jurado, que encontró culpable a Derek Chauvin de los tres cargos de asesinato por la muerte de George Floyd. Un poco emocional, pero es parte del proceso. Creo que va a ser el empiezo para todos. No nada más los morenos, pero también los mexicanos, inmigración y todo eso. A Minneapolis llegaron personas de todas partes de Estados Unidos para ser testigos del veredicto. Grace llegó desde Nueva York, donde también lucha por un sistema judicial más justo para las minorías. Yo creo que esto fue gracias a la gente que está en la calle, gracias a todos los tipos de demostraciones que han vivido, los que han sido pacíficos, los que han sido de destrucción de propiedad. Todos los tipos de activismo son necesarios en este espacio para crear la justicia que necesitamos. De nuevo, las calles de Minneapolis fueron tomadas por personas que no han dejado de manifestarse desde ese 25 de mayo, cuando el mundo entero dio las imágenes de Derek Chauvin poniendo sus rodillas sobre el cuello de George Floyd por más de nueve minutos. Yo creo que esa decisión es para el juez, pero yo creo, ojalá es una sentencia que es justa y que personas pueden sentir mejor con el futuro. Un camino que ahora lleva a una luz de esperanza, que tiene el nombre de George Floyd. En Minneapolis, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Muchas reacciones por este veredicto, entre ellas la del presidente Joe Biden, que calificó esto como un gran paso a favor de la justicia en el país. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris llamaron por teléfono a la familia de George Floyd para brindarles su apoyo. Este es el momento. Biden les dijo que desde ahora Floyd está cambiando el mundo. Por la tarde, dieron un mensaje a la nación desde la Casa Blanca. Ahí el presidente llamó a la unidad y se comprometió a combatir el racismo estructural. La vicepresidenta Kamala Harris reconoció que queda todavía mucho trabajo por hacer para reformar el sistema que hoy por hoy sostiene al racismo. Legisladores latinos, miembros del Cáucaso hispano en el Congreso se reunieron hoy con el presidente Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris y hablaron, entre otros temas, sobre la reforma migratoria. Cuando terminó este encuentro, el grupo salió optimista. Aseguran que el presidente Biden les dijo que si no logran un solo voto republicano y si él encuentra la manera de hacerlo legalmente, está dispuesto a pasar la reforma migratoria como se hizo con el plan de estímulo, mediante un proceso llamado reconciliación. Tenemos que acudir a ese proceso si los republicanos se mantienen como están hoy en día, intransigentes. Salimos muy contentos porque vimos que el presidente Biden y el vicepresidente Harris le importa mucho a la comunidad hispana. Y dijeron que aunque Biden y Harris expresaron su preocupación por el vencimiento del TPS ya en octubre, no explicaron con claridad o con detalle qué piensan hacer con este programa. En la frontera con México, una mujer hondureña logró su sueño de entrar legalmente a Estados Unidos. Su nombre es María Toribia. Pasó más de dos años en Oaxaca con sus hijos. Uno de ellos sufre de hidroencefalia y luego vivió seis meses en Tijuana. Ahí esperó en un albergue a que llegara el día en el que agentes de aduanas y protección fronteriza le permitieran finalmente el paso por la garita de San Isidro. A veces por los alimentos, a veces habían días que yo no tenía ni para comprarle un pañal, ni para comprarle su leche. Va a ser una vida diferente y que siempre doy gracias que se me va a cumplir este sueño. Bueno, llegó el día. Una de sus metas al llegar a Estados Unidos es buscar atención médica y terapias de rehabilitación para su hijo. En la área de Oteja rescataron a 149 migrantes sin documentos asesinados en la caja de un tráiler. Agentes de la patrulla fronteriza detectaron algo extraño cuando el camión se detuvo en un punto de control. Y miren ustedes, abrieron la caja y descubrieron a las personas encerradas, sin cubrebocas, sin ningún equipo de protección. El conductor, un ciudadano estadounidense, quedó detenido. En el sureste de México, en Tabasco, dos migrantes hondureños murieron en un asalto en unas vías del tren. Según la policía, cinco migrantes hondureños iban caminando sobre estas vías en el municipio de Huimanguillo, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta los sorprendieron. Ellos trataron de escapar, pero les dispararon y dos de los migrantes murieron en el lugar. Tres más están hospitalizados. El expresidente George W. Bush encabezó la ceremonia de naturalización de 30 inmigrantes en Nueva York. Este acto se transmitió en vivo en nuestra cadena hermana NBC. Y ahí Bush se dirigió a los nuevos ciudadanos estadounidenses, todos trabajadores esenciales o familiares de trabajadores esenciales, procedentes de 17 distintos países. Y Bush les agradeció el servicio que prestan al país. Resaltó la importancia de ser ciudadanos y no solo espectadores. Y después, esta entrevista, después de la ceremonia. El expresidente habló con el programa Hoy Día y le reveló a Aranza Loiciaga su compromiso con una reforma migratoria integral. El que yo esté hablando después de haber guardado silencio, concentre la atención en una forma más compasiva de encarar el tema de la inmigración. Y yo creo que la gente debe comenzar entendiendo que todos somos hijos de Dios. Rompe el corazón, es increíble que las condiciones sean tan terribles que una madre le pague a un coyote para que traiga a su hijo solo hasta la frontera. Bueno, mañana no se pierda esta entrevista completa con el expresidente Bush y el cafecito que se tomó con Hoy Día. Esta historia que le vamos a contar le va a sacar una sonrisa. Es la historia de una mujer colombiana, residente de Utah, que sufre una enfermedad terminal. Y su único sueño antes de morir era volver a Colombia. Y sus hijos hicieron todo para cumplírselo, incluso lo que parecía imposible. Rudy Nieves tiene su historia. Vamos a cumplir tu sueño, venir a Colombia. Mañana nos vamos, en la mañana, vuelo directo de aquí de Salt Lake City a Cartagena. Este fue el momento en que Daniel, el hijo de Lady Darelli de 58 años, le da la noticia a su madre de que no pasará una noche más en Utah, ya que su sueño de llegar a Cartagena fue cumplido por las miles de personas que apoyaron su causa. La verdad es que tanto ella como todos nosotros nos sentimos muy emocionados porque hace 13 días atrás esto prácticamente era algo imposible. Lady salió del hospital con todo el equipo médico. En la salida le recibieron decenas de familiares a la distancia, muchos de ellos con pancartas referentes a mensajes positivos. Lady Darelli se encuentra en las últimas etapas de la enfermedad de Lou Geary. Ya no puede hablar, moverse, comer y respirar por sí misma, por lo cual necesitaba un avión especial para su travesía. Un avión tipo ambulancia y tiene que tener máquinas de oxígeno, máquinas para revivir en caso de que haya una emergencia. Un equipo que según la familia fue costeado por las miles de personas que se identificaron con Lady, una mujer en la cual describen como llena de alegría y amor por su familia, pilares que al sol de hoy la mantienen con vida. Dar para pararse, para cambiarse, para todo, entonces era algo que era prácticamente imposible y se hizo realidad este sueño. Y estas que tiene en su pantalla son imágenes de la llegada de Lady Darelli a Colombia, en este avión especial para su camilla. Así es como viajó. Ella ahora espera disfrutar de Cartagena y ahí pasar sus últimos días. El amor de sus hijos sin límites, dispuestos a todo para despedirla como ella quería, en donde ella quería. ¿Qué tal? Bueno, hoy en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Dijo que lo hace para alentar a la población a que confíe en la seguridad de las vacunas, pero en realidad ha provocado mucha polémica. Jacime Pérez tiene la reacción. Cabeza fría, corazón caliente. Sonriente y de buen humor, el presidente de México recibió la vacuna del laboratorio AstraZeneca contra el COVID-19. No duele, pero además ayuda mucho, nos protege. La inmunización del mandatario se realizó en su tradicional conferencia matutina, porque aseguró que quería dar el ejemplo para alentar a todos aquellos adultos mayores que aún dudan en ponérsela. Decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro. Todavía tengo COVID. En ese momento la razón fue que había generado anticuerpos luego de padecer en enero la enfermedad. Entre música y baile, quienes fueron este día a los centros de vacunación como Alfonso, aplaudieron la decisión de su gobernante. Enrique también se congratuló porque dice que el virus lo hizo ver de cerca a la muerte. Ahora me doy cuenta que es muy necesario vacunarse. Don Raúl perdió a su esposa por la pandemia, por eso le pidió al jefe del Ejecutivo que la vacuna no sea motivo para seguirse negando a adoptar uno de los principales medios para evitar un contagio. Él debe usar el tapabocas todo el tiempo que sea necesario, porque él viaja mucho y convive con mucha gente. Y es un error lo que él está haciendo. Y es tiempo de que se tape. Me voy a vacunar. López Obrador confirmó que a más tardar en un mes se pondrá la segunda dosis. El proyecto de una superliga de fútbol que agruparía a los clubes más ricos de Europa ahora parece más difícil de llevarse a cabo. Y esto por la salida de los seis equipos de la Liga Premier de Inglaterra. Primero salió el Manchester City, luego el Arsenal hasta pidió disculpas a sus aficionados. Tomaron esta decisión después de escuchar la reacción de los seguidores y del gobierno británico a los que no les gusta la idea de la superliga exclusiva para estos clubes y sin eliminatorias. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com. Noticias Telemundo. ¡Gracias!